Bueno, buenos días. Vamos a ir comenzando para ser fieles con la convocatoria. Todavía falta algunas personas por llegar. Pero, bueno, en primer lugar, en nombre de todo el equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de este centro hospitalario, les queremos dar la bienvenida. En primer lugar, le queremos dar la bienvenida a un nuevo amigo, el doctor Sergi Navarro. Sergi es procedente de Barcelona, España. Él es pediatra, realizó una maestría en cuidados paliativos. Es el responsable de la Unidad de Atención de Pacientes Crónicos Complejos y Atención Paliativa del Hospital San Juan de Dios en Barcelona. Y también es responsable de la Casa Sofía, que, bueno, que él nos contará en algún momento de qué se trata la Casa Sofía. Y, bueno, la verdad que desde hace un poquito tiempo lo consideramos un nuevo amigo. La verdad que muchas gracias, Sergi, por que casi sin conocernos, nos conocíamos nada más que de papeles, mutuamente. Cuando allá por mayo surgió la posibilidad de aplicar a este proyecto, te mandé un mail y, bueno, rápidamente aceptaste la propuesta de la aventura uruguaya. Y, bueno, por suerte acá te tenemos. Así que bienvenido en nombre de todos. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Sabemos que hay personas que están desde distintas partes del país, también conectadas por YouTube. Y también muchos que están acá y que han venido desde distintos departamentos de nuestro país. Sabemos que es un esfuerzo en medio de la semana de trabajo, pero estamos convencidos que va a valer la pena, como siempre, este encuentro entre toda la comunidad uruguaya y latinoamericana y ahora iberoamericana de cuidados paliativos pediátricos. Quiero hacer algunos breves agradecimientos, pero muy importantes. En primer lugar, al programa de fortalecimientos de recursos humanos de la salud, que es un programa por un convenio entre ACE y la Facultad de Medicina, que en convenio con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, bueno, promovieron estas posibilidades de aplicar a proyectos para invitar a expertos extranjeros en la materia de las unidades docentes asistenciales, en este caso de la Unidad Docente Asistencial de Cuidados Paliativos Pediátricos. Así que tenemos que agradecer a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación porque nos permitió traer en esta oportunidad al doctor Sergi Navarro. También, muy especialmente, queremos agradecer hoy a Carlos y a Hugo, que Hugo no lo veo, pero está por ahí. ¿Estaba? En representación del proyecto ECO, que como la mayoría de ustedes saben, el proyecto ECO es una iniciativa, bueno, del doctor Henry Cohen, desde la Facultad de Medicina, en convenio con muchas instituciones públicas y privadas de nuestro país, que nos permite que cada segundo jueves de cada mes, desde el año 2016 hasta la fecha, nos podamos reunir con todos ustedes y con otros compañeros de la Comunidad de Cuidados Paliativos Pediátricos y de la Comunidad Pediátrica del país, para colaborar en forma interdisciplinaria en la atención de niños y niñas que tienen necesidades paliativas. Así que, bueno, además de que el día jueves vamos a tener una teleclínica especial que todos aquellos que, por casualidad, no estén inscriptos, les pedimos que tomen después el código QR y se inscriban, pero en el día de hoy van a estar haciendo la transferencia simultánea, la transmisión simultánea a través del canal de YouTube de toda la jornada, por lo cual, en este momento aprovecho a saludar a muchos amigos y compañeros latinoamericanos que sé que están conectados, sé que están conectados desde Argentina, desde Perú, desde México, desde Venezuela, pero también tenemos la ilusión de que desde Barcelona, España, los compañeros del equipo de Sergi también, por lo menos en algunos momentos del día, nos puedan acompañar. ¿Me estoy olvidando de algún otro país? De Chile también, prometieron que se iban. Y de Costa Rica, genial que tenemos nuestra representante, la asistente social Lucía Forrici, que está haciendo una pasantía en el Hospital de Niños de Costa Rica, y bueno, pensamos que también se van a conectar desde ahí. Así que, bueno, a todos ellos muchas gracias. Obviamente que también muchas gracias, en algún momento va a pasar por acá al director del hospital, bueno, a la dirección del Hospital Pereira Rosel, que nos presta este anfiteatro, que bueno, en realidad nos brinda apoyo a lo largo de todo el año, para poder hacer las tareas asistenciales, pero también docentes de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, y después a dos sociedades científicas, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que también patrocina, perdón, este evento, y que mañana va a recibir a la Comisión de Cuidados Paliativos Pediátricos, y a los profesionales que trabajamos en Cuidados Paliativos Pediátricos, y a los diplomados, a los estudiantes de la diplomatura, pero también a la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, que bueno, que también está siempre apoyando y patrocina también este evento. Espero no olvidarme de ningún otro agradecimiento, ¿me ayudan si me estoy olvidando? Si no, en el correr del día nos vamos a acordar. Y después, bueno, obviamente que agradecer a cada uno de los integrantes de la UCPP, como le decimos acá, de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, todos vamos a estar con distintas funciones tratando de colaborar para que esta jornada sea del mayor provecho para todos. Así que, hay dos personas que les quiero presentar y que bueno, que quizás van a tener un rol que capaz que alguien pueda pensarlo como un poco más antipático, que son Julieta Potrie y la doctora Dayana Aguirre, que ellas nos van a ayudar en lo que es el control del tiempo, y eso es una tarea muy importante para que podamos cumplir con los objetivos que nos marcamos y también terminar en hora como nos comprometimos para que podamos, bueno, disfrutar otras dimensiones de la vida cada una, ¿no? Así que, bueno, y después también quiero agradecer a Elena Bernadá, psicóloga, exintegrante de nuestro equipo y actualmente integrante de los equipos de cuidados paliativos del Hospital Británico, y por allá veo a Federico de Leone, licenciado en enfermería, egresado de la diplomatura de cuidados paliativos pediátricos, integrante de los equipos de cuidados paliativos pediátricos del CASMO y del Círculo Católico desde hace poquitos días. Y bueno, que ellos dos nos van a ayudar en distintos momentos del día a mover un poquito la energía cuando vemos que las cosas están un poquito más bajas, o a focalizarnos y, bueno, ejercicios que también son útiles en la vida diaria de nuestro trabajo en cuidados paliativos pediátricos. Así que esperemos que esto, estamos seguros que va a ser de mucho provecho. Aprovechemos a nuestro invitado, que si bien habla catalán, va a ser el esfuerzo de hablar en español todo el tiempo, y que creo que esa es una gran ventaja de que entonces todos podemos preguntar todas las dudas que tengamos. En estos poquitos días que hemos compartido en Roma y acá, bueno, nos hemos dado cuenta que realmente somos descendientes de pañoles, que nos sentimos como en casa con él, con el equipo, que tuve el gusto de compartir tres días. Y así que, bueno, los animo a que rápidamente entren en confianza y que las preguntas que tengan se las hagan. Que no se queden con preguntas, ninguna pregunta es tonta, así que aprovechenlo al máximo. Bueno, entonces ahora, sin mucha más vuelta, vamos a darle la palabra a Sergi. Que bueno, que nos podés poner la primera presentación. Como dije, para los que están llegando, Sergi es pediatra, es magíster en cuidados paliativos, se desempeña desde hace unos cuantos años como jefe, como responsable de la unidad de atención paliativa y de pacientes con enfermedades crónicas complejas, del Hospital San Juan de Dios, que es un hermoso hospital de Barcelona, y también como responsable de la Casa Sofía. En esta primera oportunidad, entonces, vamos a irnos introduciendo. Sabemos que en este auditorio hay profesionales que ya venimos trabajando en cuidados paliativos pediátricos, pero que siempre nos viene bien volver a escuchar el cuento dicho de una forma distinta. Hemos, para la vida de nuestro trabajo, pero también para enseñar y para transmitir a otros. Y también sabemos que en este anfiteatro hay personas que se están acercando al mundo de los cuidados paliativos pediátricos, entonces por eso pensamos que, bueno, que esta presentación podría ser de mucha utilidad. Así que, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, estoy, la verdad es que estoy impresionado, impresionado de esta relación que decía Mercedes, ¿no? Nos hemos conocido hace relativamente poco, si bien nos seguíamos. Yo llevo 12 años y ya paralelamente se andaban, como en muchos países, pues el desarrollo de la atención paliativa pediátrica. Y en ese sentido, pues, yo creo que, bueno, sé por experiencia que hoy se reúne aquí la mayor, la parte más potente del alma paliativa de este hospital y del país casi, ¿no? O al menos solemos encontrarnos en estos foros profesionales que creemos muchísimo porque lo vemos y porque es innegable la realidad que hay de la necesidad del desarrollo de la atención paliativa en pediatría. Y bien, aparte de agradecer, pues, a todos los que han hecho posible esta jornada y especialmente a Mercedes y equipo, ¿no? Por la amabilidad y el entusiasmo y la ilusión que se transmite. Y siempre pensamos, si es casualidad o no, que en este camino, pues, encuentras gente maravillosa. Cada uno que piense lo que quiera, pero es uno de los motivos que, al menos a mí, me hace seguir en el camino, ¿no? En este camino de paliativos pediátricos que ya llevo, pues, un poco más de 12 años y que ha habido momentos de altibajos, en algunos compartiré también, pero que, en general, tras ver cómo en diferentes sitios hay mismas inquietudes y también unos desarrollos más, a diferentes velocidades a veces, pero, en definitiva, avanzando, ¿no? Pues te llena de ilusión y de energía. Y pienso que en este encuentro, o al menos pretendemos que llegue a la tarde y salgamos de aquí con energía para mañana seguir avanzando en este campo. Y, primero de todo, pues, ya veíais que os quería simplemente decir quién soy. Soy Sergi, ya lo ha explicado Mercedes un poco el background académico, pero me gusta compartir también esta foto que ya hace, pues, 10 años atrás para no olvidar de dónde vengo y de dónde venimos, ¿no? Los paliativos pediátricos como una especialidad relativamente joven que, a lo mejor, también nos pasa como que siempre nos vemos jóvenes, ¿no? Y los años van pasando, de alguna manera. O sea, que a la vez que no somos tan jóvenes como parece, pues, también han pasado muchísimas cosas en los últimos 10 años, ¿no? Y creo que es importante, pues, tenerlas, no perder de vista de dónde venimos, pero ver, ¿no? Y dar valor a todo el trabajo que hemos hecho. Y en ese sentido, pues, también, ¿no? Que al final soy pediatra, pero soy una persona que celebro aquí sus 40 años, pues, con la gente que más quiero. Y aquí también, pues, aprovecho para presentaros a mis dos hijas, a mi mujer que está por aquí. Y el resto, pues, bueno, muchos amigos, pues, fruto también de la evolución y del camino de los paliativos. Ahí está, ahí hay gente del equipo, también de medicina, ¿no? De la residencia y también del deporte que ha sido otro de los motores de mi vida. Entonces, también vengo aquí. Yo creo que, bueno, que parece como que Sergi viene, pero viene y va. Y en muchos casos me ha tocado hacer ese rol también de representar, ¿no? Y en este sentido, pues, también me gusta reconocer todo lo que hay detrás de lo que hemos hecho. Porque al final, pues, he representado en algún momento todo el trabajo que hemos hecho en red en Cataluña, ¿no? Que sabéis que es una parte de España. En este era en 2016 cuando fundamos la Sociedad Española de Paliativos Pediátricos, que tuve el honor de ser el primer presidente durante los ocho años y que afortunadamente ya hemos cambiado. Y se dan paso, pues, bueno, a ir evolucionando también, ¿no? Y aquí me sirve esta foto también porque, claro, aquí son tres hospitales catalanes y ya sabéis que, pues, a veces los hospitales entre que hay una palabra que mezcla colaboración y competencia, ¿no? Que es tan difícil a veces de equilibrar. Pero que en el caso de paliativos, un poco haciendo referencia a lo que decíamos antes, pues, te encuentras gente con mucha vocación, con muchas ganas de desarrollar la atención paliativa, sin unas ansias de protagonismo, de ser más o menos, sino simplemente porque vemos unas necesidades que son tan importantes, ¿no? Y de ahí a que un equipo, que es el nuestro, que muchas veces he tenido que representar y que también vengo en representación, ¿no? Y que conoció Mercedes y que creo que puede validar también el hecho de que son personas, pues, eso, con mucha motivación, con mucha ilusión y que, pues, juntos estamos haciendo, pues, que puedan avanzar, ¿no? Y que más niños y más familias, pues, se puedan beneficiar de eso. Que al final es el motivo principal por el que estamos aquí. Podemos decir que, ostras, mucha gente, mucha motivación, ganas, ilusión de hacer avanzar, pero estos niños y niñas, pues, están en casa, ¿no? Son una realidad, son una realidad que cuando lo ves es muy difícil e incluso nos genera ese distrés moral de ver tantas necesidades y a veces unos recursos, pues, que no lo cubre del todo, ¿no? Y además las peculiaridades que hay en pediatría, que a veces, como son poco frecuentes, pues, nos cuesta un poco hacernos un sitio delante, pues, de lo que son los finales de vida o la mortalidad en adultos, ¿no? Pero sigue siendo un problema real y está, siempre me, con el permiso de la familia, me dejan compartir esta historia que es de Noah y Jana y conocimos a Jana hace ya 10 años porque no había fallecido un año anterior. Tienen una enfermedad de Icardi Gutierrez, una enfermedad derivada del periodo perinatal, una enfermedad congénita y que se asocia a muchísima discapacidad. De hecho, ahora Jana tiene 15 años y la seguimos llevando aún en el servicio. Nos habla también esta historia del hermano de Jana y de Noah, que es más, he dicho, Noah falleció un año anterior que Jana. Y Dani, el hermano, nos explica siempre que tiene dos... Dice, cuando empieza el cole, una nueva profesora o nuevos compañeros les explica que tienen una hermana que está en el cielo y otra que come por la barriga. Y cómo, cuando era pequeño y eso lo explicaba a los compañeros o a la profesora con simplemente 6 años, pues bueno, te da una visión de cómo eso impacta cuando un niño enferma que enferma su familia e incluso su entorno. Y hay que acompañar eso, pero que es complejo. Y por eso hoy también hablaremos de complejidad. Entonces, claro, cuando empezamos a hacer esta charla, pensaba, ostras, a ver, esto, claro, es que podríamos hablar aquí de muchísimas cosas y seguro que nos quedarán cosas en el tintero durante la jornada de hoy, pero precisamente, pues esa es también la riqueza, ¿no?, de todo el camino que nos queda por desarrollar. Y he planteado esta primera charla repasando algunos mitos de paliativos pediátricos en relación a eso que comentaba Mercedes de intentar, pues bueno, dar una mirada un poco global de la atención paliativa pediátrica y acabar con algunas ideas de oportunidades que florecen de estas necesidades, de estos mitos y de estos desafíos que nos encontramos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Cojo un poco agua. Bien. Y el primer mito, pues lo habréis oído, ¿no? Ostras, no, pues que son pocos niños o... O a veces cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, ¿no?, que siempre me acuerdo de una escena en que estaba en el parque y aquello que, ¿no?, con una de las niñas en el... Ahí sí, perdón, en el columpio, perdonad. Y nada, bueno, habíamos coincidido varias veces y me preguntaba a qué me dedicaba. Sí, pediatra, tal. Uy, y dice, ostras, pediatra. Uf, qué duro, qué duro. Yo cada vez que paso por el hospital y voy por alguna cosa con mi hija, bueno, paso fatal. Yo pensando, no me preguntes de qué especialidad. Y dice, y da una especialidad. Es crónicos y paliativos. Y el hombre ahí ya está desmontado. Y dices, ¿para qué preguntas? Y qué pasa, que muchas personas piensan, ostras, paliativos y imaginan automáticamente, pues, en cáncer, ¿no? Ah, entonces estás en el centro de cáncer ese y dices, no, si hay niños con cáncer. Pero también hay muchos otros niños y muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es solo niños con cáncer que no se curan, sino también otras enfermedades no oncológicas y que, de hecho, ya sabéis que representan más del 70% de los niños que atendemos. Evidentemente, y esta diapo me sirve para poner en valor también todo el trabajo hecho por, nuevamente, no solo por Lucía Navarro, que conoció Mercedes también, sino por todo el equipo, en esa relación con el equipo de oncología, ¿no? Y en integrar la atención paliativa desde el diagnóstico y que eso sea real. ¿Quiere decir que entramos en todos los diagnósticos? Para nada. Pero que hay ese centro de cáncer especializado tiene un alma paliativa también. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Poder avanzar en eso y reconocer esa realidad. Y en ese sentido, pues, bueno, atendemos cada vez más niños de cáncer y de esos, pues, afortunadamente, tenemos la posibilidad de hacer, somos un equipo de médicos, de enfermeras, lo habéis visto en la foto, que hacemos atención mixta, que decimos que también vamos nosotros a casa, hacemos más de mil visitas en domicilio y facilitamos esto, que más del 30% de muertes puedan ser en domicilio. Cosa que si los que os dedicáis a eso sabéis que es muy difícil y que no es solo incluso la voluntad, sino que hay circunstancias contextuales que pueden facilitar o dificultar esto. Pero que hay que pensar, porque realmente las familias nos interpelan a que quieren que eso pase en algunos casos. Y eso es muy complicado, de que quieran que pase eso, ¿no? Llegar a ese punto quiere decir que ha habido un trabajo, un ajuste de expectativas, etcétera, pero que encima, pues, podemos o no podemos a veces hacer que pase. Eso, en el caso de niños con cáncer, pues, ha permitido que hagamos, pues, formación también a nuestros compañeros, que roten los fellowships de oncología a nuestro equipo, ¿no? O sea, que no es solo el volumen de niños que atendemos, sino esta mirada que os digo paliativa para hacer mejor, pues, su trabajo. Y eso también, pues, nos lo agradecen y a la vez es como un círculo virtuoso. Pero, como os decía, va mucho más allá de la patología oncológica. Y, de hecho, cada vez más estamos poniendo el foco en todo lo que son las enfermedades raras porque, al final, el modelo de atención paliativa y atención a la complejidad, nosotros que estamos como en la cúspide, debajo hay una base con muchísimos niños afectados y estamos hablando que hay más de 3 millones dimensionado en España. En España hay 48 millones de personas. Esos 3 millones no son 3 millones que son una enfermedad minoritaria grave, sino son personas afectadas por enfermedades minoritarias. Y el 70-80% además debutan en la edad pediátrica. O sea, que es un problema real, ¿no? Y que, además, antes seguramente se morían muchos de ellos y ahora es una nueva realidad. Y, por lo tanto, la buena noticia es que sobreviven, pero con las circunstancias de las que sobreviven también tenemos que hacernos cargo con esa mirada integral en el sentido multidimensional de esas personas y esas familias. Aparte, que hay algunos que les interesa eso lo que más, son los costes. Y son niños que consumen muchos recursos. ¿Quiere decir que si pones un equipo de paliativos va a costar menos? No, seguramente va a costar un poco más, pero el valor que aporta hace que esto, realmente el quebrado del impacto versus el gasto, pues aporta muchísimo más valor. Entonces, para esta diapo, para hacer un paso, mirar la foto grande, ¿no? 21 millones de niños en el mundo pues tienen necesidades paliativas, 170.000 niños mueren en Europa cada año y de ahí que nos pusiéramos incluso a plantear un proyecto europeo que después os compartiré. Y sobre todo este dato de que dos de cada tres mueren en el primer año, en el primer, perdón, en el primer año de vida. Un tercio de ellos lo hace en la época neonatal. De ahí también la importancia de tener unidades de neonatos con una mirada paliativa pues muy integrada. Y después está este dato que aquí podríamos estar, ¿no? Para una jornada entera, las estimaciones, la dificultad que hay en saber exactamente de qué estamos hablando. Hablaremos después de cronicidad compleja también, a ver si vamos enfocando a de qué estamos hablando. Pero probablemente, pues eso, se hablaba de 10 de cada 10.000. Ahora nosotros en Petpal, la última revisión en Petpal es la sociedad que os he puesto al logo, la Sociedad Española de Paliativos Pediátricos. Hablábamos, dábamos esta cifra como uniforme o como acordada, pero en estudios pues se está hablando de 60, de 50, 60, de cada 10.000 en el Reino Unido, bueno, con las diferencias de mortalidad en diferentes países. O sea que, bueno, cada país está avanzando en intentar dimensionar cuál es su situación real. Y esto para que lo tengáis, las diapositivas las compartiremos también, o sea que no hay problema, les sacamos normalmente las fotos, pero el resto de información está ahí. Y esto es una clasificación típica de, una clasificación internacional de las enfermedades tributarias, ¿no? De cuidados paliativos, que la primera son enfermedades tipo el cáncer, que la mayoría pues se curan, pero algunas no se curan. Las dos son muertes, niños que tienen enfermedades que van avanzando y que no podemos curar, pero que a lo mejor tenemos en según qué países de renta alta, pues hay posibilidades de tratamientos que alargan a los 40, a los 30 años de vida. Y el 3 y el 4, que son enfermedades neurodegenerativas, que inevitablemente es que no tenemos tratamiento para frenarlas. Y el grupo 4, que son enfermedades que decíamos estáticas, pero como son, por ejemplo, los daños cerebrales adquiridos o congénitos, que hay un daño puntual, pero después esa enfermedad tiene como muchas consecuencias. El mito 2, cada vez mueren menos niños. Bueno, eso podríamos decir que no es un mito, sino que afortunadamente es verdad, pero lo importante de ese cambio de paradigma que supone esto no es tanto que dices, ah, pues como mueren menos, habrá menos necesidades paliativas. No, es que los que morían antes y ahora no mueren tienen una situación de altísima fragilidad, de altísima vulnerabilidad y además de cronicidad, ¿no? Y que antes, pues, teníamos la, nos formábamos como médicos y enfermeras para prácticamente podíamos pasar consulta de forma solos, por así decirlo, y a ver, esto se ha acabado, o sea, el que hace, se dedica a la salud que no espere trabajar solo, porque ha llegado un punto de complejidad que la única manera de atender y de acercarnos a estas situaciones es a través de la colaboración, ¿no? Y lo que está por venir, además, ¿no? Nuevos tratamientos, terapias génicas, ponemos dispositivos de soporte vital, entendedme ahí, decimos como churros, ¿no? En el sentido de que nos es muy fácil colocar una gastrostomía, antes para colocar una gastrostomía se tenía que hacer prácticamente casi como un comité de deliberar, si tocaba, si no tocaba, ahora mismo es muy fácil, ¿no? Y por lo tanto, puedes darle un dispositivo de soporte vital a cualquier niño prácticamente, y eso en alimentación, pero también pues en respiración con los ventiladores, los dispositivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando un poco, ¿no? Y esto es una, algo que hemos aprendido de los compañeros de adultos en esa transición de conceptos, ¿no? O sea, ya no hablamos de situación, ¿no? Hemos dicho que no solo hablamos de cáncer, como uno podría pensar, o como antiguamente pues se hacía la mirada paliativa hacia personas que tuvieran cáncer, y lo mismo con conceptos, pues eso, ¿no? De terminalidad, como si fuera una cosa de los últimos momentos, ¿no? Hay muchos conceptos que estamos haciendo como esta transición para tener una mirada que decimos amplia y precoz de los cuidados paliativos. Y podríamos discutir también si hay que cambiarle el nombre a los paliativos o no, que es una gran discusión esto, y que al final, más que lo que cambiarle el nombre de algo que no nos gusta es hacer ver que la realidad no es la que se pensaba antes o a la que se asocia o las etiquetas que a uno se le ponen, ¿no? Y ir avanzando en esa mirada, como digo, pues amplia y precoz de la atención paliativa, porque entre otras ya veremos con la siguiente charla a las diapositivas que es una línea de grises en realidad el crónico complejo y el paliativo. Nos va bien a los profesionales a lo mejor para decidir si hacemos un plan, si no hacemos un plan, si lo clasificamos así, si lo clasificamos así. Pero a la familia, ¿en qué momento le dices que su hijo es de paliativos y no es de crónicos? Su hijo tiene una enfermedad grave que amenaza a la vida, que sabe que le limitará o le acortará la vida y da igual si es crónico o paliativo. Bueno, entonces, esta nueva realidad a la que vamos y a la que disponemos de terapias para sacar adelante situaciones que antes era como impensable, pues uno de los retos es que a veces creo o tengo la sensación que el hospital está desconectado de la realidad y hay veces que en el hospital podemos hacer técnicas y poner tratamientos y poder tener niños con alargarles la vida pero que luego vamos a la sociedad a intentar que sean el máximo niños posibles y tenemos serias dificultades. Y me gusta compartiros el caso de Aleix no solo porque es un niño que bueno con una miopatía miotubular que sabéis que tiene una debilidad extrema a nivel de motora pero cognitivamente pues no tiene ninguna afectación más que el posible retraso en el desarrollo derivado de su condición pero que tiene una hermana que se llama Julia y que va a tres cursos por tres años mayor y Julia iba a segundo de primaria no sé cómo de primaria y Aleix tenía que empezar el cole y su familia decía hombre porque hay la dicotomía de escuela educación especial escuela ordinaria y la madre decía pero cómo no va a ir al cole claro un niño de tres años tráqueo ventilado con tanta hipotonía como tiene pues bueno es una situación de mucho riesgo en el aula y entonces empezábamos a discutir y aquí ya se pone departamento de salud departamento de educación departamento social cómo a ver cómo lo podemos hacer qué acabó pasando que Aleix recibió el soporte la maestra decía como yo no puedo cuidar a Aleix la que llamamos la monitora ovelladora que se dice la persona que está que hace un soporte extra que ellos dan unos con necesidades especiales no podía estar a pie de cama con el niño y además aspirando cosa que no están para nada se sentían formadas o los riesgos que pueden asumir etcétera y qué pasó que dijeron bueno ostras así como sabéis que son las decisiones salomónicas de los departamentos venga pues que desde la primaria desde el territorio se manda una enfermera que vaya al cole con este niño claro una enfermera llega la enfermera de primaria que dice ostras yo es que no tengo la habilidad ni los conocimientos de un manejo prácticamente que es un niño como intensivos departamento de salud pues Sergi enviad una de las vuestras también dos enfermeras para este niño durante un curso tuvimos esa N que no la tiene ya no en casa porque dices si necesita una enfermera a lo mejor tiene que estar en una UCI y en cambio por la tarde te quedas tan tranquilo mandando a este niño a casa con su madre una N de dos enfermeras a uno la típica que tenemos todos en planta en intensivos ostras es insostenible además como aparezca otro Aleix en otro barrio a ver como lo hacemos bueno ¿qué quiere decir con eso? que son nuevas realidades que a menudo vamos por detrás de que nos encontramos el problema y tenemos que entonces pensar la solución y esa solución pues nuevamente no es fácil pero es la realidad entonces tenemos que pensar a ver como como le damos respuesta a estas necesidades a la vez que con ese afán positivo de intentar avanzar en curar enfermedades y nuevos tratamientos bueno ¿y qué pensáis? tal vez con pequeños ajustes de la atención paliativa de adultos como son pocos y pues a lo mejor tampoco no sé son adultos adultos pequeños a lo mejor si lo arreglamos pues cuela bueno vemos claramente que esta foto no cuela ¿y por qué no cuela? porque no son personas pequeñitas y es que en pediatría estamos hablando ya lo hemos dicho de enfermedades raras dinamias farmacocinéticas de cuerpos en evolución de personas en desarrollo y que y que esto pues bueno aprendemos los unos de los otros pero ese binomio indivisible que que se hace pues más patente cuando está la la mujer embarazada pues creo que que al final nos impacta y nos lo tenemos nosotros que revisar también porque somos venimos tenemos el pasado que tenemos y nos dedicamos a lo que nos dedicamos y eso a veces tenemos que tenerlo en cuenta porque después hay el momento de transición a adultos que ostras hay un cambio brutal ¿no? tanto porque hay unos recursos en adultos que que hace que que haya situaciones que son insostenibles ¿no? y se hace muy patente los recursos limitados en el mundo de adultos pero al final pues los adultos también aprenden que eso de decir venga me acuerdo de cuando estudiaba me acuerdo de Faustino muchas veces que era un señor mayor que estaba ingresado y hacemos el rotatorio de sexto de carrera y entonces entramos y decíamos venga todo el mundo fue y se echaba a la familia para dar ese entorno de privacidad de darle importancia al paciente cosas que en pediatría es como nunca se nos ocurriría sacar a la familia de golpe pero que a veces podemos perder el foco cuando el niño pues tiene por su edad o por su afectación cognitiva no se puede expresar ¿cuántas veces perdemos nosotros el foco en ponerlo en la familia y no en el niño y los problemas que eso nos conlleva bueno yo creo que hay que tener pues esa esa mirada y en ese sentido estamos en el mito ese de pequeños ajustes que reivindicamos en Cataluña pues que sabéis que en Cataluña mini explicación pero las competencias en materia de sanidad pueden hacer leyes desde el ministerio pero la gestión es de las comunidades autónomas de ahí a que haya una disparidad también entre comunidades en España pero en Cataluña que dijimos pues oye ¿dónde ponemos el foco? o sea pudimos convencer a las instituciones y a los políticos de que se necesitaba una cosa específica para pediatría y que ¿cuál era el punto clave? el decir ostras tenemos tres problemas necesitamos identificar mejor a estos niños pensar y discutir de qué estamos hablando necesitamos saber exactamente o mejor al menos qué necesitan estos niños y familias porque al final ¿cómo nos basamos en pensar qué es lo que necesitan estos niños y familias? muchas veces no por lo que dicen ellos o por lo que dicen sus hermanos sino por lo que dicen sus padres y luego veréis en la exposición que hará Dani en video en conferencia pues como como esto está entrelazado pero no son son abogados de sus hijos son quienes mejores conocen pero hay un sesgo ¿no? de esa evaluación que decimos by proxy ¿no? y en ese sentido pues una vez tuviéramos las necesidades bien detectadas pues hacer un plan un plan individualizado y además compartido estos tres pilares que parecen como el ABC que eran para nosotros pues llevamos desde el 2020 que se puso en marcha esta red y que por cierto fue el primer año que se integró en la cartera de salud del departamento o sea se integró en la cartera del servicio catalán de salud pública la atención paliativa pediátrica desde el 91 que funcionaba en San Joan de Déu pero no ha sido hasta el 2020 que se ha integrado como una cosa reconocida ¿no? o sea que también va bien para saber en qué momento estamos pero bueno como mínimo hay esa voluntad de decir oye pues mira hemos visto que hay que se necesita algo específico ¿y con qué mirada? pues con el con el niño y con que estén el máximo en casa posible ¿no? esa es un poco la 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 mirada que pretendemos y el objetivo donde nos lo ponemos insisto para no olvidarnos que aunque muchos de ellos no puedan hablar pero tenemos que tener claro dónde ponemos el foco ¿no? y dónde queremos facilitar que estén al máximo y para que estén en casa pues algunos están en casa que están a 5 kilómetros del hospital pero otros están a 150 o 200 kilómetros entonces también esa realidad circunstancial de alta complejidad y baja prevalencia con dispersión geográfica que os voy a explicar ¿no? en un país de 170.000 kilómetros cuadrados con no tiene nada que ver ¿no? pues la ciudad de Montevideo con las zonas rurales pero que también tenemos que ir hacia una atención de equidad y eso nos va a hacer romper la cabeza pero es la realidad entonces cuando no conseguimos o que pensamos que en muchos casos no conseguíamos o no podíamos o las familias no sabían por ejemplo hablamos de tres puntos para que un niño esté en casa ya no solo para que muera sino para que esté en casa ¿no? para que esté en casa tiene que querer el niño y la familia tiene que permitirlo hay que poder ¿no? por la enfermedad que tenga y la familia tiene que saber manejarlo porque si no estamos poniendo en riesgo eso ¿no? pero cuando eso no es posible pensamos ostras pues cuando eso no es posible no tiene por qué estar en un hospital de agudos con el ritmo del hospital etcétera y es cuando pensamos hace 6 o 7 años ya en un proyecto muy muy inspirado en el movimiento hospice del mundo anglosajón pero que tal vez pues bueno estaba la parte del hospice nosotros la entendíamos como final de vida respiro de familias súper necesario y que e innecesario que eso sea en el hospital por lo tanto de ahí que existan estos centros pero también pensando en un centro capacitador de estas familias de esta nueva realidad que es familias que salen del hospital que salen de una manera totalmente distinta a la que entraron y con una necesidad de entrenamiento y de capacitación muy importante que a lo mejor no es necesaria que se hagan en un hospital de agudos y de ahí a esa segunda cartera de servicio o sea es un centro de 15 camas que tiene pediatra que tiene enfermeras dos enfermeras por 15 camas con dos auxiliares que aquí aprendí también que le llamáis enfermeras a las auxiliares y no sé a las licenciadas y después de esta que tenemos tres camas para cuando estos niños empeoran en casa que incluso puedan estar tres o cuatro días estabilizarlos y que vuelvan a casa sin tener que estar pues pasar por urgencias tener un ingreso en planta etcétera ¿cuál está siendo la experiencia? bueno pues partes como siempre partes positivas y partes a mejorar las positivas las familias oye nos han dicho familias no queremos ingresar más en el hospital San Juan de Dios ahora siempre en casa Sofía y dices a ver cada motivo puede motivar que aquí no vamos a hacer hay una serie de cosas que no hacemos en casa Sofía y por lo tanto tienen que ir al hospital de agudos pero sí que el ritmo y Mercedes pues puede estar es diferente es un espacio pues las personas son siempre las mismas no hay un entra y sale de 50.000 personas en las habitaciones y eso las familias pues lo agradecen veis que tiene un espacio también exterior las tres habitaciones de final de vida tienen una pequeña antesala separada también para esas situaciones más complicadas y tenemos tenido pues experiencias de niños que han podido también vivir esa semana de final de vida pues ni un neonato con una hipoxicóisquémica grave pues tuvo su hermana de tres años durante una semana viviendo el núcleo familiar en una habitación y pudo compartir ese final de vida de forma acompañada y también lo veías pues correterar por la sala de juegos del centro y bueno el último que os planteaba era el este que nuevamente seguro que pues aquellos que os dedicáis o que ya no solo a los palestinos pediátricos sino a los que nos dedicamos pues a la salud y por lo tanto también a la enfermedad a la decrepitud a las situaciones de vulnerabilidad y de dependencia pues que uno dice ostras esto debe ser muy triste y muy desesperanzador ¿no? ¿y qué pasa? pues que también hay muchísima alegría hay mucha amabilidad como hemos vivido estos días o estamos viviendo y que los que estamos al día a día si eres capaz de encontrarle el sentido y se le encuentra fácil al menos hasta el día de hoy pues eso hace que realmente te lleves muchas cosas ¿no? ese crecimiento también y esa satisfacción por compasión que obviamente te tiene que gustar sentir eso pero que que nos llena muchísimo ¿no? y otro punto es y va en relación a esa parte de 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 red al final lo que estamos haciendo es una comunidad más compasiva también ¿no? al decir vale vamos a tratar y a curar que no haya enfermedades que 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 poder curar más poder evitar muertes prematuras pero la realidad es que esto hay que hacerlo conjuntamente ¿no? y esta foto me sirve porque aquí tenemos profesionales y familias que es esto es dentro de la sociedad española de validos pediátricos que tenemos un grupo que se llama el GAI que es del grupo de ayuda entre iguales que es de familias y de profesionales porque al final las familias tienen mucha mucha potencia también y a veces no se les escucha y a veces a los profesionales no se nos escucha pero si vamos juntos tenemos una una voz científica con la de la realidad de las familias y eso creo que que eso da potencia al mensaje pero es una muestra de esa colaboración entre profesionales y familias y de tener las familias totalmente en el mismo barco todos y bueno pues con todos estos mitos estos no tan trabajazo para hacer pero con cosas hechas pues van apareciendo oportunidades y una que me gustaba resaltar es la de la del desarrollo de la telemedicina que nuevamente convencidísimo y seguro que depende de los recursos del entorno una variabilidad brutal pero a veces podemos imaginar la tecnología como una cosa ¿no? como robots y inteligencia artificial versus simplemente que ya haya una conexión con las familias que acerque un poco a los equipos a las familias y eso se llama pues teléfono móvil se llama programa de introducir datos ¿no? o sea algo cosas que pueden ser relativamente sencillas pero que al final nos van a dar mucha información dada la baja prevalencia de estos casos y que además pues bueno si tienes la oportunidad como hemos tenido que alguna fundación o algún proyecto alguna beca europea haya ayudado a poder investigar en ese campo pues es un poco lo que os presento ¿no? este de C3AP es un proyecto C3 quiere decir Clinical Command Center que Mercedes pudo ver que es un centro eso que que es alucinante de verdad y ahora os enseñaré una foto pero que más allá de lo alucinante porque al final lo alucinante se consigue rápido con dinero para que me entendáis ¿no? ahora a veces ni con dinero somos capaces de avanzar o avanzamos más lento en ordenar todos los datos que tenemos en simplemente conectar casas y hospital eso sí que es lo que más más que dinero y y conocimiento se necesita para hacer eso ¿no? entonces bueno es un proyecto que tenemos con el Ministerio de Salud que hace que estos testentos de salud que están pues este está a 150 kilómetros este está a 100 kilómetros y este sí que está a 50 tenemos una triangulación de monitorización de estos niños ventilados como os enseñábamos que tienen unas alarmas que potencialmente tendríamos tenemos acceso a estas alarmas desde primaria cuando digo primaria se entiende ¿no? del centro de salud tenemos acceso a esa información y tenemos determinado que puede ir desde primaria o debemos ir del hospital ¿no? o sea con esa mirada de intentar optimizar también los recursos y otro proyecto que tenemos que simplemente es una videoconferencia que claro que nos gustaría tenemos niños con infusiones subcutan o sea infusiones continuas en casa que nos gustaría controlar desde desde el hospital pero que aún vamos con hazle una foto mándame el whatsapp ves uno el dos y el nueve para desbloquear y sube a 0,2 y esas cosas perfecto ya acabamos y esto pues bueno acaba implicando también temas de seguridad del paciente y de una mayor carga a las familias que a lo mejor es evitable ¿no? esta es la foto que decíamos como de la NASA que decía Merteses realmente es así aquí hay además varias mesas una de las sillas es para nuestra enfermera digital que le llamamos que es una enfermera que aglutina toda la toda la información ya no solo de los pacientes sino de momento de los proyectos digitales que tenemos y que si os fijáis aquí este es el mapa aquí no se ve aquí veis que hay algunos puntitos aquí que se ven que son los niños que tenemos en el mapa ¿no? que lo que decíamos también teníamos si tenemos un mapa perdón Ana sí un mapa con chinchetas esto lo hemos tenido ¿no? con enganchinas tal pero bueno eso es para ir evolucionando lo que al final dices ostras ¿cómo puede ser que existan un globo unas aplicaciones y que aún estemos también diciéndoles a las familias que un momento que estamos aparcando o no sé qué ¿no? llamando no se apure porque sabemos que está el niño grave pero y la familia no sabe dónde está la bolsa de fármacos que dan 15 mililitros que 15 mililitros nosotros decimos bueno eso te da para 3 horas y estamos aparcando pero cuando tú ves la bolsa 15 mililitros parece que eso se acaba de forma inminente ¿no? entonces ¿cómo puede ser que las familias aún pues no sepan ni dónde está su equipo y además te vas de casa y la persona pues a lo mejor no sabe qué qué cambios habíamos dicho que haríamos pues bueno eso ¿no? y tú en cambio recibes la factura del globo lo recibes todo bueno es la realidad seguramente no es un globo lo que necesitas cuando digo el globo sabéis es el Uber ah vale vale perdón es que también el Uber exacto porque hay una información con el cliente muy rápida y nada entonces todo esto con esas 3 preguntas que hicimos de identificación precoz de evaluación de necesidades y mejor plan de decisiones hicimos un proyecto europeo con 17 partners europeos liderado por nosotros y nos concedieron que dices a veces ten cuidado con lo que pides no sea que te lo vayan a dar nos adjudicaron el proyecto y ahora tenemos un trabajazo brutal pero también es una gran oportunidad para desarrollar todo esto el camino eso ¿no? os podéis imaginar que estamos más en el de abajo que el de arriba pero que bueno que vamos avanzando y eso es un poco la oportunidad de desarrollo es o sea salimos al partido y ya lo tenemos ganado cuando explicamos la necesidad otra cosa es que bueno pues para buscar estos recursos quien los tiene que poner pues a veces lo podemos convencer o no pero la realidad se explica sola así que bueno de momento muchas gracias y si tenéis preguntas gracias gracias